¿Qué es la construcción de Ciudad Universitaria? En el mismo año en que Eva muere, tal vez este mito provenga, además de malintencionados pensamientos antiperonistas, en que el pabellón se iba a llamar pabellón presidencial. Lo cierto es que como no han quedado registros del proyecto original, porque todo lo que era de la Fundación Eva Perón desapareció luego de la Revolución Libertadora, es imposible saber con exactitud a qué estaba destinado específicamente ese pabellón. Lo cierto es que Ciudad Universitaria fue parte de la política nacional de la Fundación Eva Perón, que tenía tres grandes áreas de trabajo, vivienda, salud y educación, y Ciudad Universitaria venía a cumplir cada una de estas áreas, porque no solamente era un dormitorio para estudiantes y profesores, sino que también contemplaba el hogar de ancianos, que es lo que se demolió hace poco, más un hogar de día que es el Pablo Pizurno. Todo eso era parte del mismo proyecto de Ciudad Universitaria que pensaba la Fundación Eva Perón a partir del 49. La historia de la construcción de Ciudad Universitaria estuvo atravesada por distintos conflictos y problemas. En el 52 se hace cargo Jorge Zabaté, que en ese momento además era intendente de Buenos Aires, que reformula en buena parte el proyecto y es el encargado de diseñar estos distintos pabellones. Lo cierto es que de 12 pabellones, 8 vendrían a representar países europeos o norteamericanos, ninguno de ellos se construyó en realidad, y solamente 4 o 5 eran de países latinoamericanos, que fueron los que finalmente se construyeron. Más allá de estas divergencias, digamos, o de estos mitos sobre los estilos y a qué estaban destinados los pabellones, lo cierto es que hay cierta coherencia estilística en la propuesta de Ciudad Universitaria, que es algún tipo de arquitectura rústica o neocolonial en sus distintas variantes, y es sí lo que utilizaba clásicamente la Fundación Eva Perón en todos sus proyectos a lo largo del país, y esto tenía que ver con un intento de democratización de un estilo arquitectónico que ya tenía una amplia difunción y un amplio concienso social, que había sido introducido por las clases altas en la década del 30, como es el neocolonial, el chalé californiano, todos ellos ya estaban en el país, tenían una gran aceptación social, y lo que la Fundación se proponía, utilizando estos estilos, es tratar de democratizar ese valor social ya consolidado, digamos. Ciudad Universitaria no se había terminado de construir, prácticamente ningún pabellón se había terminado de construir, cuando se sucede el golpe de septiembre del 55, a partir de ese momento, como en todo el país, la pregunta era qué hacer con las huellas del peronismo, y las huellas del peronismo en Córdoba, su principal huella, era la ciudad universitaria, digamos, fue el principal emprendimiento de la Fundación Eva Perón, y prácticamente el único acá en la ciudad de Córdoba, de una envergadura, además, gigantesca, digamos, eran muchos metros cuadrados, muchas hectáreas, en un lugar muy estratégico de la ciudad, y ahí una figura central para que los terrenos, digamos, de Ciudad Universitaria terminaran en manos de la universidad, fue el italiano Ernesto La Padula, que jugando a dos puntas como asesor de la universidad y como asesor del gobierno provincial de Córdoba, estuvo metido en las gestiones para que, en una negociación entre Nación, Provincia y Universidad, este terreno, este proyecto, terminara en manos de la universidad. Se firmó un primer acuerdo en 1957, en 1957 también se crea una comisión de arquitectos para adecuar los pabellones a los usos académicos, y a partir de 1958 empiezan a mudarse lentamente las distintas facultades a Ciudad Universitaria. Presumiblemente, Filosofía fue una de las primeras de mudarse porque era la que estaba en peores condiciones edilicias. Recién se crea, se aprueba la ley provincial que establece el paso definitivo de Ciudad Universitaria en la provincia en el 59. Y en 1962 llama concurso de planificación universitaria. Y es interesante porque el proyecto ganador, que era de un grupo de arquitectos muy prestigiosos de la Facultad de Arquitectura, en una especie de tabula rasa, proponían demoler todos los pabellones existentes, sobre todo todos los pabellones que eran de la Facultad de Filosofía, como el México, el Residencial, el Francia, etc., y en su lugar construir una especie de anfiteatro junto con un boulevard de circulación, proponiendo nuevos edificios para la Facultad de Filosofía. Y ahí entonces uno puede también ver cierta impronta antiperonista, ese dispositivo que a su vez que intentaba ligar peronismo con fascismo, intentaba borrar toda huella de lo que era el régimen de puesto. Por supuesto, como ha pasado con toda la planificación de su universitaria, se llevó a cabo muy poco de lo que se había propuesto, de ahí sale el edificio de Ciencias Económicas y el de Ingeniería, pero bueno, eso por suerte no se llevó adelante con todo lo que estaba propuesto. Ciencias Económicas